Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Si estás aquí por primera vez, te animo a que te suscribas, a que dejes un comentario abajo cuando todo el video termine. Y si te gusta el video, ¿por qué no? Puntúa con un like. ¿Listo? Bueno, pues entonces hoy vengo con tres nuevos tonos de la línea Colorísimo y vamos a hacer los swatch directamente en el labio para que ustedes vean ¿Cómo quedan estos colores? Directamente en los labios, mírenlos. La marca puso aquí, ahora como nuevo, en el empaque dice 50% más color que antes. Este es un labial de larga duración, es un labial que algunos tonos transfieren, pero te dura bastante en labios. Yo me quedé, cuando lo leí, me quedé como más color que antes. Entonces, pues, sinceramente les voy a decir algo. Yo soy fan número uno de este tipo de labial, de esta línea de labiales de Vogue, Colorísimo. Yo soy la fan más loca por los Colorísimo, porque tienen muy buena pigmentación, muy buen agarre en labio, o eso es lo que pasa en mi caso, ¿no? Cuando vi 50% más color, dije, ¿pero más? O sea, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si es que ya pigmentan súper bien? Yo no sé. Yo no sé. Pero estos pigmentos divinos. Así que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a ponérnoslo, vamos a calmarnos. Y listo, voy a retirar un hidratante de labios. Y vean, esto lo recibí hace rato, pero no les había podido grabar, porque estuve un poco enferma. Y esa enfermedad tuvo que ver con mis labios. Si se fijan, todavía se nota que hubo un desastre por ahí. Entonces, bueno, empecemos con el más claro. El más claro se llama Paraíso. Miren ese tono. Es que nada más uno ve el empaque y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ya empezaron a sacar estos nude tan divinos en las barras, así. Ya había una colección nude. Pero, bueno, no los traje, pero tengo la reseña. Y, pero faltaba este. Sinceramente faltaba este tono. Faltaba este tono. Esa cosa que uno queda así como enamorado. Díganme si no es divino. Es espectacular y se dan cuenta la pigmentación. Con una sola pasada ya está tu labio maquillado. Este tono se llama Atardecer. Hay algunos baches por acá y acá. Es error de aplicación. Yo no les voy a ocultar eso ni nada. Pero, además, es que aquí se ve como muy lastimadito el labial. Porque, pues, solo pasé una vez. Pero para que ustedes vean que la pigmentación realmente sí es súper importante. Y sí tiene un color muy, muy potente la barra. Pero, pues, tengan en cuenta. Mejor dicho, no juzguen mal el labial. Porque tengan en cuenta que yo tengo algunas partes del labio lastimadas. Este es el tono Atardecer. Y se ve súper, súper lindo. ¡Ay! Senso aloncillo. ¿Por qué no? Ay, me parece que se ve divino. Ok, vamos con el tercero. No, no, no. Bueno, pues ahí pueden ver la pigmentación, el color, y pienso que es indispensable, aunque el labial sea muy potente, muy lindo, como este, es indispensable que si tienes un labio como el mío, que no tiene un borde completamente definido, lo delinees antes del labial. Yo estoy segura de eso, es mucho mejor con el delineado. Pues bueno, esos fueron los tres nuevos tonos de la línea Colorísimo de Vogue Cosméticos, y pues nada, espero que se animen a adquirir alguno de ellos, y si ya tienen alguno, si ya se dieron cuenta donde los están vendiendo, cuéntenme cómo les ha ido, cuál es su favorito, y cuál se van a animar a comprar de estos tres nuevos tonos. A mí los tres me encantaron, me siento como muy especial cuando me los pongo, me siento realmente muy, muy chévere con ellos, porque no se corren, en mi caso, no se corren, como que yo quede como el guasón cuando como, duran bastante bien, y nada, me tienen muy, muy felices, así que bueno, espero que les haya gustado, regálenme un like, y nos estamos viendo. Chao, chao.